Bueno, no, no voy a celebrar, ay no ¡Ay no! ¡No! ¡Ese monstruo toca el piano! Gente, aquí podemos ver todos los personajes nuevos que van a salir El día de hoy continuaremos viendo la historia de Garden of Bambam capítulo 4, descubriremos muchos monstruos nuevos, como este cangrejo pirata de aquí, o este otro que está bien rarote, en el episodio pasado nos habíamos quedado que rescatábamos a tal Victor, que estaba como chiquito Ese de allí es Smiley Miley Le habíamos ayudado a llevar paquetes y ahora, nosotros vamos a ser el niñero de esa cosa, pero no todo es tan tranquilo, porque nos empieza a perseguir, ve que Cosota está allá al fondo persiguiéndonos, ¡corre! ¡Corre, tenemos que irnos! ¡Rápido, acelerale! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No! ¡Es Miley Miley Mimimo tal Victor está conmigo, ¿no? ¡Oh no! ¡No! Está pidiendo ayuda Lo acabo de parar en el mejor frame Aquí lo van a golpear y nos acaba de aventar a tal Victor ¡Vámonos! ¡Ay, le pegaron! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! En esto lo habíamos dejado en el episodio anterior ¡Uy! ¡Uy! ¡Que nos tira cosas! ¡Oye, tranquilo! ¡Oye, un poco de respeto contra mí, por favor! Lo bueno es que sí me saqué el carnet de conducir ¡Sí tengo licencia! ¡Mira cómo drifteo y manejo! ¡Uy! ¡Hola! ¿Para qué hablo? Gente, es que ¿para qué hablo? Literalmente hablo del carnet y chocamos ¡Ya sé que eres Victor! ¡No tienes que repetírmelo, Victor! ¡Ayúdame! Mejor ayúdame a encontrar un camino el que es correcto ¡Uh! ¡Uh! ¡Una plataforma! ¡Vamos a seguir bajando! Ya ni sé en qué piso estamos De verdad Ya hemos pasado tanto que ni sé dónde estamos ¡Pero mira! ¡Nos encontramos al doctor! ¡Está ahí como triste! ¡Hola, doctor! ¿Cómo estás? ¿Qué te acaba de pasar? ¡Poquetatite! ¡Sí! ¡Estás vivo! ¡Sí! ¡Estás vivo! ¡Ya estás con Victor! Dijo... Dijo algo del jester bla, bla, bla y que sigamos bajando ¡Rápido! ¡Rápido! Ok, no importa ¡Seguimos bajando! ¡Hay que seguir bajando más pisos! Yo creo... Yo tengo la teoría Tengo mucho la teoría de que esta guardería tiene pisos infinitos ¡Uy! Ahí había algo ¡Ah! No, no, no bajamos Mentira, subimos Regresamos con Smiley Miley ¿La voy a checar? ¡Es mimita! ¡Espera! ¡Ella es mimita! ¡Dijo Her! ¡Ella! Bueno, lo bueno es que tenemos al doctor que la va a curar entonces todo bien Está diciendo más cosas pero la verdad no le entiendo mucho No le entiendo mucho pero que te tengas suerte ¡Ay no! ¡El chango! ¡Corre! 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 Ok, nos dijeron ¡Distráelo mientras yo me voy! ¿Verdad? ¡Doctor! ¡Me dejas a mí como carnada! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Holo! ¿El dron de qué me va a servir en esta situación? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Lo estamos distrayendo con el dron! ¡Lento! Creo que no sabe dónde estamos ¡Sí! ¡No sabe nuestra ubicación! ¡Cuidado! ¡No hagas mucho ruido! ¡Chuy! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Está siguiendo nuestro dron ¡Métete ahí! ¡Hay que bajar! ¡Adiós! ¡Adiósito! ¡Lo distraigimos con éxito! ¡Ay! ¿Y ahora qué tocará? ¡Oh, no! ¡Estamos en una nueva sala! ¡Ya vieron este personaje! ¡Es como un toro de cuatro ojos! ¡Sí! ¡Míralo! No lo vamos a encontrar, ¿verdad? ¡Nuevo personaje de Garten of Bambam 4! ¡Ay, ay, ay! ¡Solamente espero que sea amigable como el doctor! ¡Hola! Y esta sala con tantos televisores ¡Oh! ¡Tarjeta amarilla! ¡Oh, oh! La música ¡Ay, no! ¡Ay, no! Espérate Aquí hay cuadros que dicen mis ojos están en todos lados y se llama Doom Doom ¡Sí! ¡Hola! Aquí está ¡Es un toro que va en dos patas! ¡Sí se llama Doom Doom! ¡No! ¡Dum Doom! Dijo ¡Ey tú, visitante! ¡Ayúdame a atrapar no sé qué! Ok, te voy a ayudar Doom Doom Me caíste bien Creo que eres amigable Podemos ser muy amigos Nada más no me traiciones y no me quieras matar Ok Sé que el Jester me está persiguiendo y me quiere matar pero no importa ¡Hala! ¡Uh! Misión de Doom Doom Checa todas las cámaras Eh... Los dos interruptores deberían de funcionar ¡Hala! Que tenemos que subir en todas las cámaras Ok, bueno no importa Voy a ignorar mi miedo a las alturas y reparemos todo esto ¡Ay, no! Pero se baja bien lento ¡Ah! Pero es en... Ok Son 12 cámaras repartidas en todo el lugar Pensé que solamente ahí Ok Abramos la nueva sala de acá Esta es una sala de servidores Aquí es donde guardarán todas las grabaciones de los experimentos ¿Verdad? Y todo eso Si no ¿Para qué la guardería quiere tantos servidores? Listo Cámara arreglada Y ahora sigamos arreglando Rápido, rápido Aquí no paramos ¡Pim, pum, pam! Esa cámara de ahí de hecho está apagada Mira Está Tite ¿Por qué está Tite? Hay que repararla Súbete Y con eso llevamos 3 ¡Ay, no! Se rompió ¡Ay, no! Se rompió Se enojó con nosotros porque fallamos la misión Métete, métete Sí, por ahí ¡Ay, no! Ok Estamos a salvo ¿Qué es eso? ¡Parkour! Se pausó Se pausó la música Creo que estamos a salvo Gente Sí Bueno, no no voy a celebrar ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Pero por qué rompes la pared! ¡Esa pared me costó un chorro! Bueno, no porque no soy el dueño de la guardería ¡Pero esa pared era cara! ¡Uy! Ascensores Bien Momento parkour Él está abajo No nos debe de alcanzar Si nos caemos Escúchame Si nos caemos Va a ser nuestra perdición ¡Hola! Ok, sí Los rompe Tenemos que ir rápido 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 Pasa 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 ¡Pasa! ¡Uy! ¿Pero qué parkour? No fallamos ni un brinco Allá al fondo ¿Qué hay? Allá Si es que allá al fondo está todo muy apagado Te va a embestir, ¿eh? Ojalá me salve Coach Peoples Por favor ¡Ayúdame! ¡Uy! Le pegó Al pirar ¡No sé cómo vencerlo en esta pelea! ¡Uy! Otra vez que golpea otro Cuidado Golpea otro pilar ¡Ya cada vez nos quedan menos pilares! ¡Oh! ¡Ya entendí! Estamos esperando a que llegue este teleférico Ahora todo tiene sentido ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No tenemos a dónde correr! ¡Adiós! No llegamos al pilar gente ¡Oh! ¡El doctor! ¡El doctor! Muchísimas gracias por salvarme ¡Ay, mira, lo está lo está calmando le está dando así palmaditas en la cabeza ¡Ay! Por favor dejen su like y suscríbanse si les gusta el doctor porque nos acaba de salvar o bueno lo acaba de sacar volando ¡Oh, me subió! ¡No! ¡Corre doctor! ¡Corre! ¡Te va a atrapar! ¡Corre! ¡Patitas ¿Para qué las quieres, doctor? Va corriendo bien chistoso ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Si le llega a pasar algo al doctor! De verdad me voy a poner muy, muy triste ¡Oh, ya vi! ¡Estamos cerrándole las paredes! Cada vez que pasamos por una de estas se las cerramos ¡Ok, ok! ¡Oh! ¡Ay, la rompió! ¡No! Bueno, no importa la que sigue la que sigue ¡Ahí! ¡Uy! Yo mira, yo no diré nada pero el doctor atravesó esa pared ¿Eh? No me digas que tiene poderes ¡Ay, no! Eso no lo detuvo ¡Uy! Me lanzó algo Ok, gente ¿Se dan cuenta dónde estamos, verdad? ¡Esto! ¡Se ve como un área de pelea! ¡Doctor! Y Chewie contra Doom Doom Yo le voy a ganar ¿Dónde estás? Torito No, pero no le pegues No le... ¡Oh, Smiley! ¡Vamos! ¡Qué buena, Smiley! ¡Otra vez! ¡Perfecto! ¡Qué bueno que eres! ¡Bien! Tranquilo Tranquilo Sí, sí, sí Tranquilo No pasa nada Torito Solamente me equivoqué poniendo las cámaras No te tienes que alterar tanto Oh, está hablando Oh, está hablando Le dijo Tranquilo Toro Te necesitamos para calmar al chango Ok, y nos está preguntando ¿Pero ustedes cómo terminaron aquí abajo? Y dice al final Claro que los voy a ayudar Pues bueno Yo sigo bajando Que se queden ellos tres allá arriba Muy bien Es hora de atrapar al chango y curarlo Trae una jeringa en la mano, eh Cuidadito Esa jeringa le va a quitar lo rabioso Ahí está Ahí está A curarlo Hay que quitarle la rabia Oh, qué grande es Dum Dum Vamos, vamos Inyectaselo Como si fuera una vacuna Dale, dale Coach Pigle Ahí, en todo el brazo Bien Oh, mira Se curó Les voy a dar contexto para los que no estén entendiendo qué está pasando El Jester creo que tiene el poder de poner locos a todos Como Evil Van Van Este era como Evil Chango ¿Sabes? Tienen su versión buena y mala Oh, hay un zapato Es el zapato Es el zapato del Jester ¿No? No Es el zapato de Krusty dijeron ¿Quién es Krusty? No me digas que va a llegar un nuevo personaje Krusty Krusty es cangrejo Vamos a ver a un cangrejito Otra vez usamos el elevador Ay, sí míralo Ay, sí míralo Creo que le debemos de devolver el zapato a este cangrejo todo raro con unos ojos bien locos y con baba saliéndole Krusty Tú no te ves amigable ¿Dónde estás? Krusty, Krusty cangrejito loco No puedo leer lo que dice aquí Admira el Krusty se llama Oh, oh las puertas se están abriendo solas Y yo Ay, no se cerró Está allá arriba ¿Qué? Para unirte a mi tripulación tienes que pasar la prueba ¿Cuál prueba, papu? La prueba de agilidad Agility La prueba de fuerza También por ahí Mira, vamos a la de fuerza Yo estoy bien fuertote Son cuatro pruebas Prueba de intelecto No, hombre Yo tengo un cerebro gigante 200 de IQ A ver ¿De qué va a tratar esta prueba? La misión de Admiral Krusty resuelve mi acertijo y una sorpresa te espera ¿Vale? Yo lo voy a resolver Tú tranquilo y yo nervioso Son estatuas Enojado Mad Ok, tenemos que poner la expresión Cansado Tired Eso se ve cansada Luego la siguiente es triste La verdad es que no está muy difícil este puzzle Ahora pasamos con asustado Ese de allí Ese no parece asustado Parecía más triste Pero bueno feliz Happy Ese está muy feliz Y por último Enojado Enojado Perfecto ¿Esta era la prueba de intelecto? ¿En serio? Oh, dos galletas nos regalaron Hasta un niño de Kinder la podría hacer No Estamos en un coliseo Vamos a pelear contra alguien La siguiente prueba Opila Oh, sí Para las galletas Eran eso What? Opila Sí, súbete Bien Vámonos De regreso Hay que irnos de aquí No vale la pena pelear Oh, ya sé Mira, mira Sí, justo eso Hay que hacer que una bola de estas le pegue Vamos Nada más hay que esquivar nosotros los bolazos No nos vayamos a nosotros a pegar con nuestra propia trampa Ahora sí una de estas le debe de pegar Oh, bien ¿Qué dice ahora? La La prueba se acabó Ahora yo voy a tener que lidiar contigo Pero somos panas Yo solamente te venía a traer un zapato ¡Hala! Que se suba allá arriba Se dieron cuenta Tiene un cañón con el que me está disparando ¡Hala! No Estos son dos contra uno Esto no se vale Yo tengo un pajarraco todo feo de color rosa y él tiene un cangrejo mamadísimo azul Ay, el muro Ay, el muro otra vez Ay Ya, déjenme ir por favor No ¿Cómo le voy a hacer para bajar al cangrejo? Me subo una bola Oh, hay un cañón ahí Oh, esos cañones Oh Lo sacamos ultra volando Bueno Bueno Suelten a la bestia Espérate Es Chamataki Tamataki Evil Están endemoniados El Jester está haciendo todo esto Uy se chocó Está peleando me está gustando para nada Otro cañón ¡Actívalo! ¡Pum! Lo cargamos y disparamos Le dimos Hay que bajar al cangrejo ¡No! ¡Se comieron Opila! Gente Una F en los comentarios por Opila Muestren sus respetos por el mejor pajarraco que ha existido en la vida ¡Ay! Nos pegó la bola ¡Oh! Pero nos subimos Esto no es tan malo No No Nos subimos Nos acaban de mandar al vacío Hola ¿Y este personaje tú eres? Es como un murciélago Hola Estamos en un pasillote Esto no me da nada de confianza Se va a aparecer ¿Verdad? Tin 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 Hola Murcielaguin Hola Lo vi pero muy poquito ¡Oh! ¡Oh! ¡Otro cartel! ¡Ok! ¡Gente! ¡Aquí podemos ver todos los personajes nuevos que van a salir! ¡Dense cuenta! A la izquierda tenemos uno de color negro Está el cangrejo Hay un gusano gigante Está el toro El murciélago Y a la derecha está la guardería normal ¡Hala! Linternita ¡Hala! ¡Uh! ¡Uh! ¡Misión! ¡Misión! Si las luces se van encuentre una linterna Checa los cinco paneles eléctricos y todos los switches deben de estar emprendidos Vale Lo entendí Así que es un murciélago Obviamente le va a gustar la oscuridad Ahora todo tiene sentido ¡Panel número uno! ¡Préndelo! Bien 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 Gente Dejen su like si les está gustando ¡Hala! Oye Pero no me asustes así O sea No dio tanto miedo pero no te salgas así de repente Número dos Prendido Está preguntando ¿Qué está haciendo? Y aquí ya viene su nombre Nairi Boo Lo voy a llamar Boo Panel número tres Lo encendemos Solamente nos faltan dos Ay no Hay demasiadas luces aquí Oh Parkour Parkour Hay que bajar ¡Otra vez! ¡No hagas eso! Ya Ya no da miedo Boo Ya no da miedo Ya me lo hiciste cuatro veces Ya sé cómo te apareces Panel número cuatro Lo prendemos Sigue diciendo ¡Ah! Ahí sí me asustaste Listo Los cinco Completado ¡Estoy yendo! No Mira Ya lo podemos ver No da nada de miedo Está súper bonito Boo Me gusta ¡Hala! Ok Estamos Para que entiendan Como en una cueva De murciélagos Y yo creo que ahora Se va a venir La mamá de todos Sí, mira Hay mini murciélagos Saliendo Hay minis Boo Pero ahora va a llegar La mamá Boo Baja Baja Sigue bajando Ay no Baja, baja Y baja Imagínate Uno de estos Nos pega Mientras brincamos Y nos caemos Al vacío Ahí Como ese casi ¿A dónde tenemos Que llegar? Ya no hay más camino Lo dije Lo dije Lo dije ¿Qué les dije? Que nos iban a tirar Oh Dijo Te voy a salvar Pero ahora me perteneces Está diciendo más cosas Ahora me ayudarás Sácame de aquí Ok Te voy a sacar Boo Me caíste bien De los nuevos personajes Que he conocido La verdad es que yo creo Que tú eres mi favorito Coméntenme De todos los nuevos Cuál les ha gustado Más hasta ahora Y díganme Que todos son Team Boo Aunque el doctor También me cae muy bien Y Coach Pickles También Va Oh Le abrimos Ahora es libre Libertad Bye bye Nos va a llevar Para arriba Perfecto Ahora podremos Tener nuestra venganza Con el cangrejo Oh my god Regresamos aquí Nos va a tirar encima Y le vamos a caer En serio En serio Este cangrejo Se quedó aquí girando Como por una hora En lo que estábamos abajo Ahí va Oh Se lo llevó De verdad pensabas Que Nairibu Me iba a detener Coach Pickles Bien Ese balón Claro que lo reconozco Llegaste a salvarme Como te quiero Oh my god Reunión de personajes No Boo Le dispararon Oh oh Ahí Ahí Muy bien Muy bien Coach Pickles Pero Pero Bien Si le dimos Otro más Otro cañonazo No nos va a aguantar Otro Ok Lo que no estoy Entendiendo Es por qué Le estamos Disparando También a Boo Si él nos ayudó Oh my god Aquí no veo nada Está bien oscuro Mira Mira viste Ahí le pegamos a Boo Yo pensé que era mi amigo ¿Por qué lo estamos lastimando? Últimos dos cañones Ay Último cañón Bien Lo No Iba a decir que lo habíamos logrado Coach Pickles Pero Viene Chamataki Tamataki Endemoniados Sácame de aquí Hay que irnos Bien Corre 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 Vámonos Uff Oh no Ahora se viene Persecución de Chamataki Hay que ir activando los botones Para ir reserrando el camino Que no pueda pasar Uh Espérate Bajamos a la cueva ¿Qué hacemos aquí abajo? Van a salir todos los murciélagos Ya sé Yo tengo un plan Vamos a hacer que se tropiece Chamataki Que termine cayéndose al vacío Esa es la idea Cuidado Activamos el botón Ah Ya vi El botón Hace que el puente se haga chiquito Vamos a tener que hacerlo más rápido Ay no Ay no Ay no Lo tengo atrás Oh ¿Qué es eso? ¿Vieron? Creo que era la murciélago mamá No Mira Nos está viendo Es la mamá de Boo Seguramente El jefe de jefes murciélago Ay no Y ahora se enojó con nosotros Ayúdenme Por favor Me persigue un murciélago gigante Ayuda ¿Dónde está? ¿Dónde está mi equipo? El doctor Es Miley Miley Por favor Esta cosa me va a comer Y no quiero que me termine comiendo Ah Oh no Volvimos a la cueva Oh no Algo malo va a ocurrir aquí Algo No No creo poder sobrevivir Otra vez En esta lo tiramos Bien Que ya Que deje de llegar Ya Cánzate o algo No quiero pegarte más No a la violencia No se cansa No se cansa No Nos rompió No Nos caímos con Coach Peacles Estamos hasta abajo Del nido de murciélagos ¿Estás bien? Si Si estoy bien Coach Peacles ¿Y tú? Vamos a salir de aquí Pues no lo creo No creo que esto sea tan sencillo Mírate Coach Peacles Te acaban de pegar bien feo Y ahora sigo yo Nos van a papear Oh Dum Dum Bien Pelea Confío en ustedes Mira Si se dieron cuenta Si se dieron cuenta Había como una puerta Para poder seguir bajando Creo que tenemos que llegar ahí Si Esta de ahí Esta de ahí A bajar Aún más pisos No A subir Mentira O a bajar Ya no se ni que estamos haciendo Ay no A donde vamos a llegar Oh La sala de Doom Subimos entonces Aquí que vamos a hacer Vamos a seguir reparando Las cámaras Con que objetivo Venimos aquí Ay Es el personaje negro Del mural Se acuerdan Se llama Mr. Grimm Reza Grimm Y verá sueños Dice Eso decía ahí La pared pintada Está sonando un piano No Ese monstruo Toca el piano No Desapareció Ay no Mr. Grimm Oh Gente Otro mural Que es esta cosa De rosa De aquí Parece Mommy Longlegs Ay no Esto se puso bueno Están aquí todos Con el cerebro Lavado Porque son Evil Son malos Oh Ya entendí Ya entendí Grimm Y la de rosa Son los únicos Que no tienen El cerebro Lavado Eso significa que O el negro O la rosa Tienen el poder No Como que continuará No me puedes Dejar esto aquí Gente Si quieren que Continuemos viendo Esta historia Quiero que todos Se suscriban Dejen su like Y me lo comenten Por favor Por aquí te va a aparecer Otro video Que te va a gustar mucho Adiós